El agua vino con espuma Yo llegué, por ejemplo, yo llegué al face-off Yo ya me sabía los tres rounds En el face-off Yo ya sabía todo, yo ya lo había dicho ¿Quieren que batalla ahora? Yo ya tengo los tres rounds Lo que yo quería ver en el face-off Era verle la cara Al otro cuando yo lo pinchara A ver qué decía Claro, para ver qué movida Porque yo ya, a mí, ya, o sea El chabón había patinado ¿Entendés? Y las cosas viajan rápido Viajan muy rápido ¿Me entendés? Más cuando sos un garca que tenés un montón de enemigos Si había sido juega de la noche, viernes Al programa de la mañana ya estaba en C5N En el noticiero de la 8 El que te da el tiempo para salir de tu casa Las cosas viajan rápido y más Cuando no fuiste buena persona Y dejaste tirada un montón de personas Entonces, bánquensela, boludo ¿Vos creés que Sony no fue buena persona? No es que no creo O sea, lo dicen la gente que lo conoció ¿Entendés? O sea, yo le tengo que creer a esas personas Y yo, aparte, yo sé Qué cosas tiene él ¿Te gustó un poco Talarlo? No, no, yo no lo hago Ni me parece mal Ni me parece Buenísimo O sea, yo sé que tengo que dar una batalla Yo vi la gente Lo que generé ¿Me entendés? La gente que pagó la entrada ese día Y que en un momento casi se desmaya ¿Entendés? Por cómo venía la secuencia No se lo olvida más en la vida Entonces, estás pagando Bien Claro, obvio Esa gente ya está Yo no tengo A ver Acá hay una cuestión Y que la gente tiene que separar Yo no tengo Problemas Si yo voy a batallar Por ejemplo, con X personas Yo arranco y todo bien Escribo, vamos La onda son las barras Está claro, ¿no? Por supuesto Nosotros lo vemos así Claro El tiburio por lo menos sí Hay algunos que les gusta Ahora vos tenés que también entender Que esto tiene también Lo que es la presencia Cómo vos lo golpeás Que el chabón quede expuesto ¿Entendés? Hay cosas que vos la tenés que ir Calculando Porque es Clave para que vos ganes también eso Es parte de También Claro, no es una cosa Aparte de lo que vos tenés para decir Claro, porque yo escribo algo y digo Bueno, esto va acá No va acá ¿Me entendés? O sea Entonces tengo que venir también Teniendo Como un hilo en lo que voy diciendo Y ir armándolo ¿Me entendés? Entonces Digo Llego a un momento Y digo Este me va a hablar de mi papá Y se va a equivocar ¿Entendés? Si yo me entero de eso Algo que lo dijo él ¿Está bien? Yo no es que Yo lo único que hice Es Confirmar por la duda Porque Claro Te digo la verdad Lo que ya estaba Te digo la verdad Yo Dije ¿Este capaz de mentir? Contá de De dar lástima ¿Entendés? Porque Porque Es así Anda Ahora mismo Anda dando lástima ¿Entendés? Lo que me dijeron Fuiste a una batalla escrita Que al otro día Anda diciendo No, ¿por cómo vas a decir esto? Papi Chao Tomatela Boludo ¿Entendés? Tomatela No necesitamos Y la batalla de la otra vez La batalla de la otra vez Si yo no la ganaba Si yo no la ganaba Nos íbamos a tener que aguantar En los berretines de estos boludos ¿Entendés? Cosas Esto para mí Era una cuestión de Entre comillas Salvar las escritas en Argentina ¿Ok? Le tenía que dar Era Dependía de mí Boludo Creo que esa es Creo que esa es la frase Creo que esa es la frase Porque ya me parece Que con la última Justamente nosotros Como Tuburio La última batalla Que tuvo Sony Contra Coque Que fue un puterío bárbaro Claro Nosotros no la analizamos No Porque no tiene Porque ya fue boludo Porque ya fue Ya fue ¿Qué vamos a hacer esa? No vamos a Porque entonces Estamos enseñando al movimiento A que vaya A que A que Ahora después A que no escriban No después Vamos a revisar todo lo que tiene este A ver qué hace Tirás una rima Con tres sentidos Y quedan todos cortés ¿Y cuándo vas a hablar De la hermana muerta? Dale boludo Dale ¿Cuándo se levanta el público? Cuando empieza Sony En el primer round Cuando te dice Y No sé si Algo así No sé si se enteraron Cuando le sacaste la novia A tu amigo Algo así Mentira Ahí se levantó Mentira Mentira Pero es mentira Con el chimerío Claro Yo te repito Yo lo vi Y Yo iba a una batalla Y de golpe Me entero Que el chabón Estaba llegando A tocar O sea Lo llamó al difu Boludo O sea Yo cuando vi Dije Este chabón Está completamente loco Y dije Este chabón Me quiere liquidar Entonces Dije Dale ¿Querés que juegue a eso? Mirá que yo lo puedo hacer ¿Eh? Yo lo puedo hacer Y yo sé que lo hago mejor que él Barro barro ¿Vos querés venir? Yo juego ahí boludo ¿Eh? Ahora ¿Vos podés jugar A lo que yo juego? ¿Entendés? Entonces En el Golpe por golpe Yo sabía que él iba a ganar Yo sabía que él iba a ganar Porque Porque aparte Nada Porque por más que ustedes me digan No, él se metía así Pero siempre se metió De manera tibia Nunca Nunca entró Como tenía que entrar ¿Me entendés? Yo te digo la verdad No podía creer que alguno Y ahí están Y les mando un saludo A todos los chupapijas A esos que decían No, qué chili Son unos boludos ¿Qué vieron, boludos? ¿Ustedes se piensan Que yo llegué hasta acá Haciendo qué? Haciendo live Cantando cumbia Haciendo boludeces Yo llegué Creciendo Rompiéndome el culo Creciendo O sea ¿A dónde vieron? Que yo No iba a poder En todo caso Digamos Podía ser una batalla Peleada Claro, peleada Pero ¿En qué se basaban En decir que me iban a ganar? Pero eso es no entender Absolutamente nada De lo que está pasando Cuando yo empiezo a ver eso Cuando yo empiezo a ver Que el chabón Me está investigando Digo Bueno, máquina Esto es ahora Vamos por todo ¿Entendés? Si vos no te hubieras enterado de esto Hubiera sido más técnico Sí, por supuesto Yo no le cuento nada de eso Yo muchas veces me entero de cosas De gente que digo No lo voy a decir Porque no me parece Pero yo estaba seguro Que el chabón se iba a meter Con mi papá Bueno Tírala de mi papá Yo tiro la de tu papá Porque hay muchos Que dicen No, vos hablaste de la hermana No, no Yo hablé del papá Por eso lo cierro con el papá Y bueno Y de él defendiendo al papá Sí, igual está Loco Yo defiendo a mi viejo Mi viejo fue un capo Boludo ¿Entendés? O sea que van a venir a hablar De mi papá Y yo no voy a hacer nada Boludo Y ahí andan Están llorando Boludo Están llorando Y están llorando Por ideas políticas ¿Entendés? Están llorando Por ideologías Están llorando Y se quieren cortar un huevo Porque lo hice mierda Más por política partidaria Que por política Diría yo Pero una boludez Claro, ¿me entendés? Porque la política Todo es política Una boludez ¿Entendés? Todo la vida La vida en sociedad Es política Y lo que dijimos ayer Sobre lo de los padres Y eso Que él tuvo Un gran desacierto Cuando dice Está bien Mi papá es violador Todo Pero el tuyo Pará Policía Policía Cada uno puede pensar Que le pregunte a la hermana A ver si que hubiese preferido Que el papá fuera Policía O la otro Policía No digamos la B Policía Los puede haber buenos Los puede haber malos Obvio Pero todos somos así ¿Entendés? Pero los de la B No, no Obvio La B La AC sí Y son como Los más picados Es que ¿Qué hay? ¿Los buenos? ¿Están eso? ¿Los buenos? Pero hay algunos Hay algunos Que están todavía Que están enojados Están enojados Porque yo dije eso Están enojados Porque yo Le blanqueé En el tercer round Algo que saben todos No es gente O sea Yo cuando Lo que hablo En el tercer round Se sabe Quizás ustedes No lo sabían Pero De este lado De la pared Lo saben todos Y no hay Hasta ahora Jueves fue Viernes Sábado Domingo Lunes Marte Pasaron cinco días Cinco días Y no hubo Uno solo Uno solo Solo de esos Copitos de cristal Diciendo algo En las redes sociales Piensen un poco Piensen un poco Lo que está pasando Porque Esos son los mismos Que a veces Le quieren poner Esto está bien O esto está mal ¿Entendés? Entonces Vayan y piensen Pasaron cinco días Y les repito Esto se sabe No es que no se sabe Y yo no es que estoy En que quiero Que se haga justicia A mí me chupo un huevo Yo hice una batalla ¿Me entendés? Yo lo único Que estoy diciendo Es Vean Cómo funcionan Las cosas Porque después Yo hago una barra ¡Oh! Hijo de puta Este chile ¡Oh! Es lo peor Yo soy El peor de todo Ahora De mí no tienen nada ¡Qué casualidad! ¿Me entendés? Pero yo sigo Siendo el malo Ahora Sus amigos Sus amigos Terminan siendo Lo que son Y ninguno Dice nada Entonces ¿Saben qué? Llévense este paquete Pa' Mendoza Dijo uno Esa la La decimos Cada tanto Esa la decimos Cada tanto Que a pesar Del problema Del micrófono En el tercer round Sobre todo Estabas muy bien Sony no te bagaya Muy Muy Porque ya a mí Me dejás con un micrófono En la mano No estabas cómodo Ya está Yo ya había visto Que había ganado ¿Entendés? Hay algo ahí también Tengo una también Tengo una Sí o sí Hay que hacerla Que es ¿Cuál fue Digamos Tu sentimiento Barra reacción Barra cómo pensaste El que hayan subido A Sergio Maldonado O sea Cuando pasa una cosa así Vos Lo primero que mirás Es a ver Cómo lo va a utilizar Yo cuando vi Que empezaron a hacer Un circo Dije Listo papá Me estás Estás jugando para mí Y vi que No pasaba nada Y no pasaba nada Y me dice ¿Por qué no vas Y se lo decís? Voy y se lo digo Voy y se lo dije ¿Me entendés? Te dejó regalado Claro boludo Rookie mixtape Y mirá Y mirá una cosa Yo pude haber hecho Cualquier cosa Porque yo tuve tiempo Podría haber dado Un cachetazo Tirado de agua En la cara Tuve las ideas Porque yo esto Lo sabía previamente Claro O sea Yo pude haber armado La barra De la historia Y ya ir Y esperar ese momento Pero yo Entiendo Que Sea lo que sea El chabón Perdió un hermano Claro ¿Me entendés? Fuera de todo De política Claro Y yo no podía Porque yo podía haber hecho Mirá Ni las quiero decir Pero esa era de cosas Que se me ocurrieron Que se iba a caer El lugar Boludo ¿Entendés? Y digo Yo no me voy a meter ahí Porque yo sé que Todo esto era Político Y estaban buscando Hay que Hay que averiguar A ver si al chabón Le pagaron Si el otro Recibió dinero Para que suban Porque Cagate de risa Porque eso Algo de eso pasó ¿Entendés? Porque Porque al otro Al hermano No A como se llama Menta granizada Boludo O sea No lo vimos No lo vimos jamás En ninguna marcha De golpe ahora Boludo ¿Me entendés? Es un chabón De dale Boludo ¿Entendés? Yo sabía que Yo Hay algo Hay algo Que O sea La verdad Cuando vos vas Y le hablas Con la verdad Eso es Eso es una piña En la cabeza ¿Entendés? Entonces Yo dije Voy a ver ¿Qué onda? Voy a ver ¿Qué onda? Pero yo vi Como me buscaban Porque me buscaban Para que yo Reboleara una piña Para que yo Me enojara ¿Entendés? Bueno Quiso jugar sucio Propiamente ¿Quién sentí Que te buscaba Aparte de Sony? Porque te me buscaban Los surdos Estaban atrás De la bandera Boludo A mi hermano Lo O sea Lo Lo quisieron apurar ¿Viste? O sea Los tipos buscaron Y que salieron videos Como diciendo La esquina de Chile No sé qué La esquina de Chile La bola ¿Entendés? Entonces Cuando vos ves eso Boludo O sea Fue una vergüenza Esta batalla Hoy no tiene Tres millones de vistas Exclusivamente Por marrón verde Porque la cagó Cagó La batalla Para mi Cagó la batalla ¿Es un baile? Si es un baile Me lo embolsé Lo embolsé Punto Se acabó Ahora Es una batalla Que si él hubiese tirado Buenas cosas Y no hubiese estado Pelotudeando Y mintiendo Alevosamente Esto Sube Porque a mi no me sirve Boludo Que el chabón venga Y no diga Los raos A mi no me sirve O sea Yo no vengo a O sea Yo vengo a hacer las cosas Quiero ganar Por supuesto Quiero ganar Por supuesto Pero no quiero ganar Porque el chabón Se manda cagadas Como las que se mandó Perdón Acá Yo también te quería preguntar Perdón un segundo Acá Jorge dice Casualmente con esto Tus tuits Que mostró Sony No decían nada malo Si lo lees bien Dice cosas coherentes Se tiró un tiro en el pie Obvio Obvio O sea Es que yo no Yo no podía creer Yo cuando digo ¿Qué dijo? Yo digo Este boludo Yo le escribí la letra Boludo Yo te digo la verdad No podía creer O sea Digo Tan gil Podés ser Boludo ¿Entendés? Porque de golpe Ese ángulo Lo puede atacar De otra manera ¿Entendés? Sí Pero eso fue Un acto político Un acto político En donde él sabía Que eso lo van a levantar Los medios Y él Lo quería utilizar Para eso ¿Entendés? Utilizó La bazoca Que le garpa Te tomó la pastilla Ahora Te tomó la pastilla Sí boludo ¿Sabes que la tengo Hace como un mes? No sé por qué En algún momento Me tuve que levantar Porque yo duermo Yo duermo En cualquier momento del día No es que tengo Un horario para dormir Y quedó Y siempre suena Y como ahora La pago Y sigo con la vida Voy a ver si No hay otro cosa La hora de los factos Claro Entonces el chabón Factos time O sea Yo lo único Mirá Ahí está Lo estoy apagando Ahí está 8 y 3 aparte Sí Y 3 8 y 1 Acabé de ver una Que sea 8 y 1 8 y 1 8 y 1 8 y 2 8 y 2 no Hay algo que Quizás No todos se dieron cuenta 8 y 2 no Vos vas a un evento Masivo Gigante Batalla estelar Vas por el top 1 Como decía Un chiste Pero vas por el top 1 El tipo Le garpan La liga Te garpa Te lleva Te trae Te invita Da gente Nunca me trataron tan bien Te dan de todo Boludo Todo Y vos Decidís En el medio de la liga Boludo Ponerte Un kiosquito ¿Entendés? Entiendo Ponerte un kiosquito ¿Para qué? Para robar Con que vos sos Un Un tipo que Ay Tiene conciencia social Bueno boludo Si no venés a boludez Si no venés a boludez No entienden nada La calle Milito Ahí está boludo ¿Entendés? O sea ¿Cuándo lo vimos boludo? ¿Quién lo escuchó Hablando de política? Al gordo boludo Otra cosa ¿Cuándo lo Por ejemplo Y vos lo conocés Y vos sos un tipo Que habla de política Boludo ¿Entendés? O sea Y no es que estoy mintiendo ¿Entendés? Son vos el entrevistado Chiri ¿Me entendés? Por eso te digo Hay cosas que vos No mirás y sí Acá las preguntas Las hacemos nosotros Vamos a decir la verdad Lo dejó para el orto El otro boludo Que al otro no le importa nada Va y se sube a cualquier lado Me sorprendió eso Me sorprendió Obvio boludo Pero que está todo armado Estaba todo armado Porque eso Después se sube Y se va A las distintas páginas Con clara Tendencia política Vos imagínate esto Yo agarraba Y yo me decía Me toque Yo ¿Qué hace? Pum Le doy una en la boca Sale titular Rapero Facho Facho Chofa 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 mejor Votante de mi ley ¿Entendés? Libertario De acá a mi ley Va así Pim Libertario Claro Entonces Cuando vos mirás Y decís Mirás que boludo que sos Si piensan que yo soy boludo Yo me quedé quieto Yo trataba de que mi hermano ¿Me entendés? Para eso está la esquina Claro Exacto Se me hace que a tu hermano Se le va más Sí Mi hermano casi lo mata Se me hace que se le va más ¿No? Lo querés frenar No lo podés frenar Boludo Son gente jodida Bueno El mismo difu ¿Entendés? Son todos pibes que se la bancan en cero Pero son pibes de la calle ¿Entendés? O sea Hay un momento Hay un quiebre Que es como Ya fue loco O sea ¿Quieren boxear? Vamos a boxear Vamos Cortemos esto Vayamos abajo Nos cagamos todos a trompar Y listo boludo ¿Qué es esto? No es la idea Claro No es la idea Pero bueno ¿Quieren esa? O sea ¿Quién me está hablando Y tratando Como las cosas que me dijo Boludo ¿Hay alguno De todos estos copitos de cristal Que haya dicho algo Porque me dijeron Viejo Hijo de puta Facho Todo gratuitamente Delante de 10 mil personas Y todo Latinoamérica Porque eso no tenía nada que ver Con la batella El tipo me estaba insultando Nada más ¿Hay alguno Que haya dicho Y mira lo que te digo Mimo de la organización Che Boludo ¿Cómo vas a ser semejante Bolude? ¿Me entendés? Entonces Ahí digo Entonces digo Bueno boludo Esto es una joda Está todo bien La de celu en la jeta La de celu boludo O sea ¿Me entendés? O sea Y por segunda O eso Yo estaba justo de ese lado Y cuando vuelve Yo digo Pará ¿Por qué vuelve? Porque no le salió Porque se fue con el culo roto Y tenía que volver ¿Entendés? La de celu en la cara Yo te digo No sé Cómo hubiera reaccionado Amigo Posta Yo venía Yo venía Mentalizado Que sabía Pero escuchame Yo sé que me rasco la oreja Ah mirá Chili Que hijo de puto Se rascó la oreja Justo en ese momento Que lo dice Y salen tres boludos A hacer videos Cómo puede ser que Chili Siga la bazooka Qué sé yo Ahora Lo mostrás a marrón verde Garchándose una cabra En un video Y te dice Nah bueno Pero El papá de Chili La policía La manejate muy bien Chihuahua De batallero Y pero Pero es que Se supone Que es eso Boludo No la manejate No no Se supone Pero no Si yo a mí me hubiese saltado Bueno Pero ahí está Se supone que si vos Estás haciendo una movida Uno Entra boludo Uno entra Vos sabés que te pueden decir Cualquier cosa Y de golpe a veces Te dicen algo Y vos decís Oh qué boludo ¿Por qué reaccioné así? Si estuve todo el día Pensando que no tengo que reaccionar ¿Entendés? Entonces Nah Yo ya estaba relajado Yo sabía que Después del segundo round Lo había destruido Yo sentí Sentí que hizo Crack Hizo todo el lugar Y dije Listo Terminó el evento ¿Entendés? Terminó el evento Mira el chabón tirando Y yo digo Dice el mentilo Que vos quieras ¿Cómo va a decir Que tengo una perimetral Boludo? ¿Hay algo más Boludo Que decir algo Que es tan fácil De demostrar? Porque yo creo No sé Supongo que esto Debe ser hasta público Si vos vas Y lo buscas Tiene que estar Como que yo Tengo una perimetral Imagino que con todos Los quilombos que hay acá ¿Cómo vas a decirse? Un amigo me tiró La otra vez Que vos con dos Tres datos De una persona Puedes sacar Multas Cosas Obvio Obvio ¿Me entendés? Pero que busquen Pero los invito A la gente Que está acá Que busque Inclusive Hay cosas De las que no quiero hablar Porque de golpe Estaría hablando Exclusivamente De mi vida Pero el tipo Vamos a hablar De los Simpsons El tipo se sabía El nombre Flander Homero ¿Entendés? Y empezó a inventar Una historia Pero si son vecinos En realidad no viven juntos ¿Entendés? Todo un quilombo Que yo no miré Me dijo Al otro Me contó Tengo Tengo dos Tengo capturas Si hubiese tenido capturas Las hubiese subido Boludo Ayer Claro Las hubiese subido Es más Vamos a decir la verdad Una captura La mando yo ¿No? Yo te mando Y arriba pongo Mamá de la hija de Chile ¿No? Es una bolude Pero es así Boludo Mamá de la hija de Chile Claro boludo ¿Entendés? Entonces Nada Es un quil Y le cabe un cachetazo Simple y sencillo Y le cabe un cachetazo ¿Sabes por qué? Porque Porque las batallas escritas O sea Si no las defendemos nosotros No las defiende nadie ¿Loco? ¿Me entendés? Y estos vienen Vienen por vista Vienen por una movida Porque no son ellos solos Son un grupo de gente Un grupo de garkas Que tienen laburando Un grupo de garkas Que tienen laburando Y que están tratando de meter Y se meten en esto A meter un kiosquito Para tratar de cosas Y terminan cagando todo ¿Entendés? Es que eso te quería preguntar también Algo simple Obviamente Vos querías ganar esa batalla Pero Obvio ¿Vos crees que él Quería ganar esa batalla? Obvio que quería ganar ¿Vos crees que eso? Sí Para mí se enfocó en otra cosa No ¿Quería ganar la batalla? Él pensó que Se abrió la puerta Sí, sí El difu A las nueve de la noche Entra uno Siempre entra uno Con algo adentro de una bolsa Nos cagamos todos Creo que Creo Bolsa está hablando de bolsa Creo que a lo que Timo se refiere Es que Si Sony Utilizó la batalla Con otro fin En ese punto Yo no quiero destronar a Chile En ese punto El chabón dijo No quería destronar a Chile Para mí Opinión personal Eso es lo que te quiero preguntar ¿Vos crees que fue con esa sed de decir Yo quiero el primer puesto? Yo quiero estar en todos lados Como me pasó un coque Segunda Para mí Eso es lo que les pregunto Yo creo que el chabón Primero O sea No sé No quiero hablar de nadie Pero el tipo El chabón vive una realidad paralela Se cree una realidad paralela En donde él Boludo Es capaz de decirme Que yo soy feo Chicos Miren esta cara Boludo O sea A mí me van a decir Que soy feo Y vayan a mirar la cara De aquel Es más feo en persona Chile ¿Me entendés? Pero se pelean las pibas Por este chabón Boludo ¿Me entendés? Entonces Cuando vos ves Que un chabón Me viene a tratar de feo Chile con esta entrevista Ahí decía uno Chile con esta entrevista Va para el 6 a 0 Cuando veo Boludo La secuencia Y digo Este tipo está completamente loco Se piensa que vos podés venir Y decir cosas por decir Y está todo bien ¿Me entendés? No, no está todo bien Boludo ¿No crees? Perdón Intentando reflexionar un poco Sobre lo que estás diciendo Me encanta Estás muy bien Chile La verdad ¿Estás sintiendo cómodo? Me parece que sí Sí, sí Perfecto ¿No crees un poco que Digamos Esta repercusión Que tiene este cierto tipo De ataques De carpeteo No tiene que ver con Todavía La inmadurez Un poco del público De Que no sabe muy bien Como que ¿No? Hay que Vamos a decir la verdad Perdón Ayer lo decíamos No es ninguna habilidad Decirle a otro No No, no, no Puede usar un golpeo abajo Para desastabilizar todo Pero no es una habilidad Si vos, si vos, eso Lo utilizás Lo utilizás Como se utiliza En una batalla escrita Garpa ¿Entendés? Ahora Sirve el carpetazo Y te puede servir Ahora No podés vivir del carpetazo Ahí vamos Porque cuando Llegás con una persona Como yo Que no le podés pegar Un carpetazo Tenés que inventar Porque lo único Que tenía él ¿Entendés? Él no te Nunca No hay Boludo No hay La liga No pudo armar Un compiladito De cinco barras El chabón Se la armó A todo el mundo No se la pudo armar A él ¿Entendés? Entonces Como él no tiene Algo que vos digas Mirá lo que dijo Que hijo de puta ¿Entendés? O sea Te sorprende No tiene ¿Qué tiene? Bueno Tiene sus seguidores Tiene sus movidas Y punto Y ya está Listo Pero Quedó demostrado Que el tipo No estaba Hay una línea ¿Ok? Hay una línea Que de ahí para arriba De ahí para arriba Que es un lugar Donde yo estoy Para pelear Con cualquiera De los que está ahí arriba Te la tenés que bancar Y te la tenés que bancar mucho Porque te van a cagar a golpe Y donde pestañeaste Cobraste Vos le vas a pegar Pero te pasan por arriba Punto Y vos lo sabés Vos sos un chabón grande Vos estás De la línea esa para arriba Sos tipo que vas a pegar Es 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 tu entrevista Chiri Pero es así Pero es así Entonces Vos tenés Y viene un chabón Que está De esa línea para abajo ¿Qué va a pasar? Lo que pasó en esta batalla Él no mejoró Él no mejoró Aunque le regalaron Barra de todos lados ¿Entendés? Él no mejoró Y bueno Ahí está boludo Él cree que ganó No sé de dónde cree que ganó ¿Entendés? La gente Se fue contenta Igual Vivió un show De la concha de la lora O sea Imagínate Vivir Vivir eso Es cierto Están todos locos Faltó que Que saquen un fierro Y disparen Boludo Nada más Pero pará Pero no te parece No te parece como que A mí yo en un momento Esto lo voy a decir Ya que En un momento Como que me pareció Demasiado Excesivo Sí Excesivo Pero pará No, no Lo dije Lo dije también Lo dije ayer Creo que a Sony Le cabió Porque Él hizo Todas sus 10 millones De reproducciones Sí, obvio Porque claro Porque ahora estamos Todo en O sea Estamos no Nosotros no Pero Están todos en contra de Chile Porque no sé qué Con la hermana Pero cuando Sony Habló del hermano de HDR Y cuando Sony Habló de lo de Coque Ahí está ¿Me entendés? Pero son los mismos Que me quieren meter Causa todo el tiempo Y cuando le tocan uno Dicen Che, pero mirá que este Eh, bueno Pero qué querés Tampoco podemos Para eso No hay nada más hipócrita Que esos tipos De doble vara Boludo Porque están metiendo Están metiendo Sus ideologías En absolutamente todo De hecho Están metiendo Su ideología Yo, boludo Yo no comparto Tu ideología ¿Entendés? No la comparto Y boludo Alguna vez, boludo Vos viste que yo Te ningunío Te falté el respeto Por eso O que hablé mierda De vos, boludo Por algún lado No, pero por supuesto Que no, boludo Yo tampoco de vos Es que no lo voy a hacer Porque estamos locos O sea, la idea Porque además Qué más lindo que discutir La idea es sentarse Hablar y vos decís Qué más lindo que discutir Mirá ¿Sabés qué? Ahora que me lo decís, boludo Puede ser que tengas Un poco de razón De aso, de facho Y va a ser caro, boludo Y yo, boludo O sea Me llevo de vos Imagínate Una cosa, comunista Creo que tenés Arranca Te la doy Arranca el chabón Y me empieza a decir Facho, ponele Y yo digo Joya Otro día en el parco Otro día en la oficina Homofóbico Vale, otra vez, boludo Por ahí miré y dije Este es Blom Porque arrancó Tiró una que era igual A la de Blom, boludo Era igual a la de Blom Y yo decía ¿Cómo podés hacer lo mismo Que ya hizo otro tipo, boludo? La de la plata del Estado Te la dije yo también Bueno, ahí está, boludo Y me viene a hablar De Sudamétrica Uno que se tatuó a Sudamétrica O sea Está completamente loco Una locura Está completamente loco O sea Querer discutir algo en eso Es increíble Yo miraba y decía Esto es una joda Es más Hay un momento Que yo no sé Si había arrancó El tercer ramo Que yo ya fui Y los abracé A todos mis amigos Como diciendo Listo, hermano Se acabó Esto es una joda Y después cayeron Todo el berretineo ese Y toda la movida Bueno, ahí está, boludo Pero ahí está La gente O sea La gente vio lo que pasó No es que yo estoy tratando De convencer Quizás Yo estoy tirando Algún punto de vista Que quizás la gente Todavía no lo enganchó ¿Entendés? Pero yo como veo De este lado Entiendo como es la jugada Pero basta Basta, boludo De 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 tirarle a Chile Porque no piensa Como vos, boludo Porque volvemos A lo de siempre Entonces ¿Quiénes son los fachos, boludo? ¿Entendés? Yo llego Hago un round Los tres rounds Me voy a mi casa No los jodo más No los No les hablo No los cruzo En fiesta No los cruzo En ningún lado O sea ¿Quiénes están allá? Ni aparezco, boludo ¿Entendés? Yo me cuido No mezclarme Con ciertas personas Y estos tipos Están todo el tiempo Queriendote cagar Queriendo tirar abajo Todo por una cuestión política Y bueno Ahí tienen, boludo Lo defendieron a este Lo tienen Ahí se lo devolví, boludo En tener todo Un pedacito Amontonado En una bolsa Aguántensela, boludo Por lo menos Tengan los huevos Tengan los huevos Agarra y decir Y nos rompieron el culo Porque lo peor Es que no solo le gané Le manocie el orto Le manocie el orto A todos los que estaban Alrededor de él Y los que lo defendían Porque encima No tienen ni los huevos Para decir Es cierto No tienen que ir A ningún lado Tienen que preguntar A uno al lado Y van a decir Sí, ya se sabía Y ninguno Tiene los huevos Para decir Che, mirá ¿Me entendés? Porque después Para hacer videos Y querés cancelarme Como hacen a veces ¿Entendés? Están todos armados ¿Pero por qué? Porque todo tiene que ver A ver Yo me voy a meter acá Porque se supone Que está bueno decir esto Entonces yo engancho Cierta cantidad de personas Y bueno Eso me impulsa un poquito Bueno, ahí lo tiene Mentirosos Todos unos mentirosos O sea Se ve totalmente reflejado Lo que pasó En el Face Off Lo que dijiste Yo me pareció mucho Dije Arriesgó todo Cuando dijiste esto Va a ser la verdad Contra la mentira Boludo La había visto La vi Conté todo ¿Vos la viste, gordo? ¿La viste? Todo lo que pasó Mirá Yo soy el único argentino Que le está bien Es más Miren esto Todo lo que yo dije En el Face Off Pasó Es más Él Durante la batalla Me negaba Cosas que después Terminaban pasando Porque vos dijiste En el Face Off Que yo iba a hacer esto Pum Pasaba Y vos decías Este está loco Boludo No es capaz De ni releer Los rounds Que está haciendo A ver si tienen ¿Me entendés? Si no se están Claro Se pisó solo Boludo Se pisó solo Pero al otro día Salió a mariconear Que bueno Yo cómo voy a decir Ciertas cosas Dale Máquina Chau Tomatela Boludo No te necesitamos Boludo Llorón ¿Me entendés? Llorón Batiste Le sacaste el cuero A todas las personas Los carpeteaba Viniste a llorar Conmigo Boludo Máncátela Boludo Máncátela Lo que le dijiste A Orteli Que si me lo cruzo A Sony Lo cagaría Obvio 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 Ya descansado Y que le ruegue Que le ruegue a Dios Si cree en Dios Que le ruegue a Dios Que no se lo cruce Mi hermano primero ¿Qué fue lo que más Te rompió los huevos? No miente boludo Miente Está bien Pero yo puedo mentir No me importa Vos me mentís Me querés manchar ¿Me entendés? Y te cabe una piña Porque acá no venimos A tirar mentiras Esto es por Las batallas escritas Somos todos personas grandes No somos pibitos ¿Entendés? No somos pibitos Somos chabones grandes Somos hombres Los hombres solucionamos La cosa como la tenemos Que solucionar Punto Se acabó Yo lo dije Y obvio que lo dije Después anduvo llorando Me viste cosas Qué caro Eran 5 El gordo estaba solo ¿Qué te pensás? Que te voy a hacer algo Tomáte la gordo Si te fuiste con el culo roto ¿Entendés? Chao Andá a tu casa Ya te voy a cruzar Si te voy a cruzar Hoy Mañana Pasado Dentro de 5 meses Donde sea Me vas a pedir perdón De rodilla Porque mentiste Como una rata ¿Entendés? Mentiste Y no es una boludez Lo que dijo Porque de esas Agarran un par de boludos Diciendo Pero ¿Y Chile? ¿Qué onda? ¿Entendés? ¿Qué onda qué? Boludo ¿Entendés? Y es fácil De averiguar Vayan y averigüenlo Boludo Si lo quieren Vayan ¿Cómo voy a tener Una perimetral? ¿Cómo voy a tener Todas las boludeces Que dijeron Boludo ¿Entendés? Yo paso Los fines de semana Con mi familia ¿Entendés? O sea Están locos Por eso te digo Ahora Yo sé también De dónde vinieron Esas giladas Hay giles Que no les voy a dar cabida Que vive engarchado Por mí ¿Entendés? O sea Y vos te mirás Y si Mirá boludo Terminan todo amontonado En el mismo lugar Tratando de defenderse ¿Entendés? ¿Cuál es el límite Para vos? No hay límite El límite Te lo pones vos Yo me puedo enterar Por ejemplo Que no sé Vos tenés un hermano Que marquito le pega a la novia No Pero por ejemplo Te podés enterar Que tenés Yo tengo un hermano Tenés un hermano Con discapacidad Para distender un poco Yo jamás te diría Alguna cosa así Por tus principios No, no Jamás ¿Cómo te voy a decir Boludo Una cosa así? ¿Entendés? Sí Ahora Si yo sé Que vos me vas a venir A atacar a mi hermano Fuiste papá ¿Entendés? Yo lo vi al gordo Yo lo vi investigar Levantar pied A pasar por acá Estar buscando Por todo lado Ah, mirá vos Vos que estás Re contra manchado Te la pongo Te la pongo Y dale Primer round Lo primero que hizo Es hablar de la policía Boludo ¿Entendés? Si este gordo No fuera por la policía Boludo Están muertos hace rato Boludo ¿Entendés? Si este no puede Pero ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces ¿Me vas a venir a hablar A mi papá Que ni conocés Boludo? Que ni conocés ¿En serio? Los que hablan de esa boludez Se piensan que Porque mi papá Era policía Era malo Yo tengo que Yo no tengo que decir nada Mi papá era un capo Y yo vi A mi no me hizo faltar Nunca Un plato de comida Y nosotros Éramos pobres Boludo Y yo no corro La de La historia de Yo no Yo vivía Nunca te escuchamos Dando lástima En calle de tierra Ticho de chapa Yo fui Humilde toda la vida Y no tengo que andar Tirando esa movida ¿Entendés? Y estos que viven de La lástima Me va a venir Este gil Con todas las que tienen Me va a venir a tirar a mí Te rompo el orto Boludo Corta Y lo hice Punto Ahí está Pero yo puedo tirar Una barra ¿Entendés? Yo puedo tirar una barra El chabón no puede tirar Una barra Y lo demostró Cantó Boludo ¿Cómo vas a cantar? Te dije mil veces Vas a terminar Cantó Boludo Cantó En serio Boludo Otra vez Boludo O sea No te das cuenta No hay nadie Boludo El tarado ese Que tenés en la esquina No es capaz Bueno eso Por juntarte con Boludo Pero no es capaz Nadie de decirte Boludo Che boludo Eso por juntarte Con gil ¿Cómo vas a tener En tu esquina eso? El otro Y disculpá El otro Que es un gil No voy a decir El nombre El que no estaba El que empieza con C El chabón haciéndole A gente que yo conozco Diciéndole Porque gritaba Te voy a matar ¿Sabes a quién es? El chabón le dijo ¿Vos sabés cómo lo cortan En 200 mil pedazos O pibes? ¿Entendés? Porque están arriba Del escenario ¿No crees que Esta generación Ha sido muy poco Cacheteada Por el papá Digamos Cacheteada Yo te voy a explicar una cosa Yo tenía que Yo era chico Otra generación Nosotros vivimos en la calle Creo que tenemos La misma Nosotros Tienen más de 28 chiles Así que está bien Más 30 Más 30 Vale Ah bueno Más 30 Estamos bien Más 30 Más 30 Más 30 ¿Qué vas a matar? Vos sos esto Vos sos esto No boludo Vamos todos Tú juntos Más 30 Más 30 Más 30 Nosotros nos criamos En la calle boludo Yo cuando me pasaba De roca en la calle Alguien me ponía Un bife ¿Me entendés? Hablábamos Che Me pusieron allá ¿Y vos qué hiciste? ¿Estás allá? No Le toqué el culo Jodete Anda allá Salame Pum Me daban ¿Entendés? Ahora ¿Qué pasó? No Me vino y me arrebató Vamos todos Y nos cagamos a trompadas Yo hice lo mismo Con los pibes más chicos ¿Qué pasó boludo? Porque Me bocearon ¿Pero vos qué hiciste? No Porque yo le robé Bueno Eso es un jito Mátela Pum ¿Entendés? Aprendé Había que aprender A los cachetazos ¿Entendés? Entonces acá hay pibes Que le falta Le falta que le den Un par de saques Un par de saques Así corta Un par de saques Y a esta Esta cultura Es nuestra Boludo Esta cultura Es nuestra Y la tenemos que cuidar Corta O sea Basta de gente Que venga Porque quieren un like Y vengan a mentir Por mentir ¿Entendés? ¿Qué casualidad Que el chabón Me quiso acusar De todo lo que Él sospechaba Que quizás yo Lo podía acusar El coque El coque Se la regaló Si el coque Sabe todo Lo que pasó ¿Entendés? Pero no es vigilante No El chabón Sí Pero el otro Cuando vos estás Lo que pasa Es que no sabe No sabe Pero no No interesa eso Porque vos sabés Si yo no le digo Todo lo que le dijo Acá hay un par Que me van a decir No Chile perdiste Porque él te chapeó ¿Entendés? Entonces yo dije ¿Saben qué? Lo voy a romper A la mitad Chile te fuiste a la mierda Y bueno ¿Qué querés La concha de tu madre? Bueno Vaya Vaya ¿Qué mierda querés La concha de tu madre? Y yo Y les voy a decir una cosa Y voy a citar Al flaco Menotti Y siento que yo soy Bilardista Bilardista A morir El flaco Menotti Cuando le hablaban De los periodistas Los periodistas Dicen Tienen que tener En general ¿No? Tienen que tener su Tienen que ser moderados Porque dice No El tipo pateó el penal No pateó el penal Donde tenía que pelear Porque vos nunca En tu puta vida Vas a patear un penal En una final del mundo No sabés lo que significa ¿Entendés? No lo vas a hacer nunca ¿Qué venís a decir Que podés? Y hay algunos Que hablan De la comodidad De su casa No Lo que pasa Es que Chile Chile la bola No No tuvo seis sentidos Chile la bola Boludo Chile la bola Y se quieren morir Y se quieren morir Porque hay una persona Que me importa un huevo Me importa un huevo Si a la organización Le gusta lo que yo hago Me importa un huevo Si a mi familia Le importa lo que hago Yo voy Y me choco la cabeza Contra la pared ¿Entendés? Y cuando salgo a la calle Y la gente me saluda Digo Estoy bien En algún momento La gente también Esto Es O sea Es una bola de humo Que en algún momento Se va a terminar Yo ya lo sé ¿Cuánto me puede quedar a mí? Siempre decimos lo mismo Nosotros Giro boludo Giro un par de años manos Rompe el horto a todo No, pará, pará Ya lo vamos a quitar a Lara Bueno Ahí cagaron Pero bueno A vos te la tengo jurada A vos ¿Sabés qué? Sí, ahora me calenté Ahora me calenté Ahora La próxima que te agarren Ni se te ocurra saludarme Maximiliano Rodríguez Chili ¿Llegaste a pensar Que te batieron los rounds A propósito para cagarte? Eh, sí, obvio Siempre manejo todo eso Pero como yo nunca Yo no me atajé Ninguno de mis rounds Yo nunca Vos fijate que en mis rounds Yo como mucho Ataco ciertos golpes Y dije Bueno, me la juego Si el chabón no lo hace En todo caso Yo pisé El acelerador fuerte ¿Entendés? Pero yo nunca dije ¿Entendés? Porque quizás El final de lo de mi papá Con su papá No era exactamente así Dependía también De lo que el chabón decía Uno va también Llevando y marjándola Ahí a la movida ¡Muy diferente! ¡Muy diferente! ¡Muy diferente! ¡Uh, me hiciste acordar! ¡No! ¡El gordo la próxima Sube con un sándwich Con una vaca Con un terrero Sube ¿A vos te parece? La filete ahí, ¿no? ¿Que comer carne? ¿Eh? Soy vegano ¿Te animás a decirle? ¿Te animás? ¿Te has hablado con la vaca, no? Con olor a chibichurri Diciéndote ¡No! ¡Háblale a la vaca! ¡Háblale a la vaca! ¡Qué bárbaro, boludo! Sube una vaca Fue muy buena ¡Ahora! Pero dentro de Mirá lo que te voy a decir Dentro de un par de años Cada vez que nos acordemos esto Se van a cagar de risa Como diciendo No pudo haber hecho lo que hizo, boludo No pudo haber hecho No, sube una vaca Fue muy buena Un carreo con la vaca Claro Un carreo con la vaca Ahora Decile Decile que su ternero No merecía vivir ¡Claro! ¡Ey! ¡Pasá, brola! ¿Le rescatás algo, Chili? A todo el aperfor de Sony No, a mí me parece un desastre Todo lo que hizo Con una mano en el corazón Y ya fuera del personaje, tal vez Algo que dijiste Bueno No, no, no No me parece Nada de lo que hizo Me parece bueno Pero lo que pasa Es que también No puedo tener tanta objetividad Por cómo terminó la movida O sea Hizo cagada tras cagada Y después la recagó ¿Entendés? Entonces Quizás haya alguna cosa En el primer round Que fue como el mejor de él Con él Sin decirla ¿Hay alguna que más o menos Se acercó a lastimar? ¿A lastimarte? A mí no No, no Pero a la gente le gustó Lo que estaba haciendo Pero no hay dudas O sea No hay dudas De que En el primer round Tenía confianza En el primer round Yo sabía que el chabón No iba a llegar Y no llegó No, no No le dio Por más que el chifo haya Porque te voy a explicar una cosa Hay muchos Que a mí Con marrón uno Me decían No, lo que pasa Que lo tuyo fue show ¿Está bien? Era su opinión, ¿eh? Y ahora Valoran como que la gente Se divirtió No están metiendo El barra por barra Cuando les conviene Lo meten Y cuando no les conviene No lo meten Cosa que no pasa acá Porque acá siempre analizamos El barra por barra No, ahí está, boludo Siempre Nosotros cuando analizamos Los rounds Analizamos las barras Y le explicamos a la gente Y capaz que no le haga solo Doble sentido Pero ustedes analizaron El barra por barra O sea Todas Si alguien me da El primer round a la Sony Está loco Está loco Está completamente loco Bueno, bueno Escuchame Yo le di 10, 8 10, 8 No, 10, 7, 50 Y 10, 8 En el segundo round Por ejemplo Ven, todo fue así Pero en el segundo round Yo de tu round Tenía un Te amamos, Santi Gracias Tenía un blog de notas Decí la barra, Marquito En el blog de notas Pará, pará, pará En el blog de notas Todas tus barras Y era así Y no daba que Si no era un monólogo mío Y cuando me tocó Analizar el de Sony No había nada No tiraba nada, boludo O sea, no llevó nada Nada Vos no llevó nada O sea Blon En su versión Que Blon Mejoró un montón En su versión actual En la versión Que se enfrentó conmigo Que no trajo tanto Ahí está El chabón Fue mejor que Sony Que gordo, boludo Fue mejor Pero por lejos Fue mejor Que darle un consejo Ahora En este momento A G-Sony Tengo una más Ahí también Perdón, bueno Vamos en esa Listo, dale Mándale Pos batalla Que acá es algo También ahí Medio polémico Él dice En una parte Cuando le dicen Que Él había Que Vos sabías De qué iba El round de él Al final Sony dice Sony dice Eso sentí Que era Una falta De respeto Al público Contar De qué iba Mi round Porque Es como Que te cuenten El final De una película Y a lo que Yo caigo es Pará El final De tu round Como el principio Y todo Eso sale De vos Lo respondiste No es mi culpa Es culpa de él No te pregunté Nada más o menos Lo respondí solo Vos me tirás Vos Hablas de más No sos profesional Porque él No es profesional El chabón Habla de más Yo cago Muchacho Va a decir esto Le mato La sorpresa Es mi culpa Jodete Problema Para la próxima No sea buchón Pero bueno El buchón Se enoja De los buchones Bueno ahí está Yo sé que ahora Está picante El asunto Y tal vez Pero tal vez Sea el mejor momento Para decirlo Porque hay veces Que las cosas Hay que decirlas Se inviten caliente Para que es lo que Sentís realmente Para la próxima Batalla de Sony Un consejo Un consejo Para Sony Para su momento Battle Cat Para su ámbito Para el ámbito Del Battle Cat Porque canta cumbia No sé Ni idea No sé La verdad No sé qué decirle Pero Si vos tuvieras En base a lo que Debería replantearse Debería replantearse Mil cosas Yo creo que Está completamente Errado Boludo No sé cómo llegó Hasta ahí Con todos esos errores Quizás Quizás Los rivales De él Fueron Muy Por debajo De la media Entonces No se notaron Porque yo estoy seguro Que estos errores Los cometió Antes también ¿Entendés? Pero No se notó Por el nivel De coque Y HDR Si vos Si porque vos Te cruzas con un chabón De experiencia En batalla Y sabés que te va a atacar Por todos lados Te miro Yo no vi Una batalla La única que vi Es la de Big Sol Y no me acuerdo nada Y no me acuerdo nada